Caminando por las calles de Nuevo León Lo único que encuentras tristeza y dolor No entiendo por qué esto está así No sé por qué no lastimamos entre sí Esto era diferente hace años Ahora por cualquier cosa nos hacemos daño Es por la ambición, el dinero y el poder Lo que hace nuestra vida hoy es de meser Yo solo quiero paz, amor y nada más Una ciudad segura para mí y los demás Yo solo quiero paz, amor y nada más Una ciudad segura para mí y los demás La verdad esto va de mal en peor Cada vez más gente vive en el terror Que se abundan en las calles Si alguien quiere denunciar hacen que se calle No es justo que nadie haga nada Solo se lamentan y bajan la mirada Tenemos que acabar con el problema de raíz Si queremos cambiar y mejorar a nuestro país No hay a quién echarle la culpa Si la culpa es de nosotros Nos gana la ambición asesinando como monstruos El país ocupa que digan ya basta Ya basta la delincuencia que nos gana Por el temor hemos olvidado que existe el amor No hay duda que nos gana el miedo No miento, yo a veces lo tengo y más De ver a mi gente morir teniendo tantos deseos Los DVDs les arrebatan la vida a gente inocente Y dime que es lo que hace el presidente Gobierno mierda solo va a joder Luchen por justicia y no se dejen convencer Por sus ambiciones pero aún así Viva México cabrones Yo solo quiero paz Amor y nada más Una ciudad segura para mí y los demás Yo solo quiero paz Amor y nada más Una ciudad segura para mí y los demás Yo solo quiero paz Amor y nada más